¡Yoshi! Bienvenidos gente de nuevo a mi canal, este es un video de ARK sobre comandos de clima del clima, de la lluvia de la tormenta de arena y todo eso porque a mi mucha gente me decía haz que llueva y yo decía, ese comando no existe haz que para llover o quita tormenta de arena y yo decía que esos comandos no existen hasta que los he encontrado he encontrado esos comandos y la gente me decía que que lo quitara y eso y a lo mejor sabían que existía nada, a lo mejor hay gente que si sabe estos comandos pero yo no sabía que existían estos comandos hoy tendré los climas de Ragnarok solamente de Ragnarok en un próximo haré el de Iceland eh... de center no he encontrado ningún comando en de center pues solamente que serán lo mismo que los de Iceland también tengo los de Scosher Earth y Aberration que Aberration y Scosher Earth no los tengo así que cuando tenga los mapas ya estaré los climas de ahí bueno gente eh... dicho todo esto eh... antes os quería preguntar una cosita eh... si juegues en un mapa de Ragnarok eh... me podías decir si os aparecen huevos de Weaver en los nidos porque ahora mismo en el que estoy no aparece en ningún nido solo están los nidos y ya está y ya está y no hay nada eh... decídme en los comentarios por favor que esto es muy urgente porque a lo mejor tengo que hacer un vídeo explicando por qué porque si es eso ya sé por qué es eh... me gustaría saber si... os aparecen los huevos de Weaver en los nidos o en Aberration y aparecen huevos de Dagon de Roca o en Scosher Earth porque... creo que todo esto lo está provocando en el que se lo extinción está provocando un montón de bugs en otros mapas bueno eh... vayamos al tema a lo de los climas y bien empezaremos con... con el... el de la lluvia veréis que... ahora está un... bonito sol alguna nube ¿no? ¿vale? pues... si ponemos... C... Rhyme espérate y... 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 ya sabéis que los comandos estarán en la descripción como siempre vale 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 ya le he hecho fijaos la nube como está creciendo enseguida veis que va a llover mirad 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 como va a llover veis que ahora se nublará y empezará a llover así es por controlar el tiempo en arc madre mía hace un solazo y ahora el sol lo que me extraña es que el sol de repente ilumine tanto como eliminaba al principio la Tarnarok que madre mía no se comiera ni para cielo antes si se podía pero ahora que va a empezar a llover tarda un ratito pero llueve vamos mira hay relámpagos y todo mira madre mía se me hace un bug de juego pero bueno para ser relámpagos veis ya empezó a llover que no queréis que llueva pues ponéis stop line ya está ya no llueve luego también está la tormenta eléctrica aquí en Tarnarok pasa que no es una tormenta eléctrica como la de Scorset es otra a ver que no está mucho en la Scorset ahí empieza a crecer la nube el sol salió de repente no totalmente eléctrica como las de aquí de de la realidad no es como la de Scorset es la que se pone todas las nubes en medio creo vamos es que no está mucho en la Scorset creo vamos vale 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 hay con el maldito Scorset madre mía venga venga vale siempre tarda un ratito en esto en ponerse vale espero que sea lo mismo relámpago pero es el bug del juego Vale, ya ha empezado a llover Lo que pasa es que no se oye Ningún tuve no se oye Aquí en Ragnar Si esto fuese En decente si se verían Los relámpagos y eso Vale, y si no queréis tormenta eléctrica Pon lo mismo que la lluvia Ponéis lo mismo pero en Stop Pum, vale Ya no llueve más Bueno, hasta que yo no le tengo cajota La última cajota Bueno, estoy lloviendo pero las nubes han ido Pero bueno Yo he puesto Stop No sé por qué no para de llover Vale, que va a empezar a llover No, Stop No, quiere llover El juego quiere llover Bueno Ahora la tormenta de arena Esto es de que jode Start Sandstorm ¿Veis? Y ahora empieza la tormenta de arena Ah, viene la arena ahí Y ahora ¿Veis? Ya viene la tormenta de arena ¿Qué viene con la tormenta de arena? Pues Pues Me digo Top Y ya está Pum Y ya está Se acabó de aumentar la arena Vale Esto es de Super Hearth No sé qué es Pero yo creo que es Ola de calor O algo Si, yo creo que es La ola de calor Bueno, se pone el juego El cielo naranja Es A ver Vamos a esperar un rato A ver Que hace El efecto 142 grados Ah, sí Madre No hay nada especial La verdad Pues no No hay nada especial Con esto de Super Hearth Este Estoy formando una nube A ver Si va a ser Otra cosa Ah, hay lluvia también No sé Que es Super Hearth La lluvia Pero vamos Bueno Y también existe De esto Bueno Y ahora vamos a Al volcán Que también hay Para activar el volcán Pararlo No Por lo que veo A ver Vale Vamos aquí Para que veáis Que sí Puedo activar La volcán Si no está activo Ya, claro Pero manca no está activo Que está Vale Creo que no está activo No se ve Lava Por ningún lado Tengo un petera A ver Si le doy Bueno Desapareció Venga Hombre Aquí está Es muy difícil Un petera A ver Vamos para allá A ver Si llegamos Al volcán Vale Está apagado El volcán Ahora mismo No está en erupción Vale Y ahora pondremos De comando Vale Nos quedamos aquí A ver Ah no Es vulcano No Vulcano Vale Va a tardar un ratito Seguramente Ah no Que no va a golar Con ella Momento Ahora sí Tiene que estar activado Ya No Ahora Estoy perdiendo un malto rato Perdón un momento Y ahora Ahora sí Te miraré que no falle nada A ver Si se activa O no se activa A ver Vamos para el cráter Mientras miramos Los ríos de lava A ver Si se activan El cacito De aquí De randero Que ha secado A ver Donde está El cráter De rango No hay De rango No hay Que no hay No hay activarlo voy a tardar un rato en ponerse en erupción voy a tardar un rato te pones en erupción por favor volcán a ver vamos a hacerlo más bueno está en un ratillo no vende esto en ponerse en erupción del volcán esta es la más que las nubes coño aquí te riegas a coger obsidiana madre mía y 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